¿Te gustaría tener un vendedor automático las 24 horas del día directamente en tu Facebook? Hola, te saluda César Pescador y en este video te voy a compartir un entrenamiento de hecho en el que te vamos a configurar desde cero la creación de un bot automático pero no solo un bot que conteste a las personas que llegan a tu página web, a tu página de fans sino que las lleve a través de un embudo de ventas y que pueda ser un vendedor automático para ti que cierre ventas por ti ¿Te interesa? No olvides suscribirte debajo de este video y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros nuevos videos Vamos a construirlo, acompáñame a la computadora Listo, pues ya estamos aquí en mi escritorio como pueden ver, aquí estoy en mi página de fans de Facebook y bueno, vamos a comenzar con el entrenamiento con la configuración ¿Qué es lo primero que tenemos que tener? Primero que todo, o primero que nada, nuestra fanpage de Facebook es muy importante, hay personas que no la tienen pero es muy importante porque a través de esta fanpage nosotros vamos a poder conectar un robot y vamos a poder generar una conversación directamente con nuestro público vamos a poder crear audiencias vamos a poder hacerle un seguimiento personalizado enviarle mensajes de interacción a todos y vamos a configurar nuestro embudo de ventas vamos a configurar una secuencia de mensajes automatizados que nos lleven a vender nuestro producto entonces necesitamos nuestra fanpage y necesitamos unos mensajes predeterminados entonces vamos a abrir la página esta página que se llama ManyChat.com y yo aquí ya la tengo abierta ManyChat.com está en inglés pero no se preocupen aquí les voy a dar paso a paso cómo configurar todo su sistema de ventas ok, una vez que estén aquí van a oprimir este botón que dice Get Start Free y les va a pedir acceder con su Facebook como pueden ver yo ya estoy logueado en mi perfil de Facebook por lo tanto simplemente tengo que darle Sign it with Facebook aceptar los términos y condiciones y hacer clic en el botón la siguiente pantalla me va a mostrar bueno, por default me conectó con mis tiendas porque yo ya tengo conectadas algunas tiendas pero bueno, esta no es la fanpage que yo voy a configurar el día de hoy aquí puedes ver que ya tengo bastantes tiendas tengo tiendas de, perdón páginas de fans, de clientes de otros proyectos entonces vamos a buscar la que es la que quiero conectar y en este caso sería esta en mi caso ya la tengo conectada por lo tanto ya me lleva directamente a la página sin embargo es muy intuitivo es muy simple solamente tienen que dar clic en en confirmar eligen la fanpage que quieren conectar confirman y listo deben tener permisos de administrador de la fanpage para poder hacer esto si tienen permisos de editor o de otra cosa no los va a permitir sin que ser administrador listo este es muy importante este link aquí quiero que lo guarden lo vamos a guardar este link aquí dice bot link bueno si ustedes ya configuraron su sistema de whatsapp este es el equivalente al sistema de whatsapp entonces vamos a guardarlo por acá acá tengo preparados mis 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 mensajes listo entonces vamos a ver ok aquí me da las estadísticas de mi bot en este caso tengo para esta esta fanpage tengo apenas 67 suscriptores entonces aquí vamos a estar construyendo nuestra audiencia aquí está el dashboard digamos que es la el panel el panel de administración el resumen de nuestra información aquí está la audiencia aquí están como puedes ver están todas las personas que se suscribieron a nuestro bot aquí está el chat en vivo aquí se van a abrir las conversaciones que hayamos que estemos haciendo lo podemos abrir en messenger pero también aquí en vivo aquí están las herramientas de crecimiento son herramientas muy interesantes ya en algún otro video les voy a les voy a a enseñar de hecho tengo un entrenamiento que les muestro exactamente como funcionan todas estas herramientas sin embargo aquí pues nos vamos a ir más rápido a configurar nuestro bot ok entonces paso número uno conectar su fanpage paso número dos vamos a ir a bueno pueden revisar la parte de settings la parte de settings aquí configuran un mensaje de bienvenida o de saludo lo pueden conectar así hola te doy la más cordial bienvenida a mi chatbot como te gustaría comenzar este mensaje sale cuando la persona no hace click digamos que en tu en tu anuncio sino que entra por fuera a tu fanpage simplemente quiere mandarte un mensaje esto le va le va a llegar sale no es de una es en general de tu de tu fanpage ok pueden revisar aquí los los este mensaje de bienvenida si así como todas las demás eh conversaciones no por el español español méxico si tienen algún sitio web como en mi caso pueden colocarlo aquí para que sean sitios web autorizados y que no tengas ningún problema con cuando conectes un enlace pongas un enlace en tu en algún mensaje o en alguna contestación en algún botón este es mucho más fluido más fácil eh si queremos que nos lleguen notificaciones a nuestro correo de forma periódica eh aquí si queremos algún algún campo especializado muy específico algún dato muy específico que querramos de nuestros clientes lo vamos a dejar así eh bueno aquí lo vamos a dejar todo así acá por acá está el el pago en este caso es una cuenta gratuita no tienes que pagar a menos que quieras usar funciones más avanzadas pero con esta versión gratuita es más que suficiente ok entonces nos vamos a ir a la parte de eh bueno aquí están aquí está esta es la automatización ¿sí? aquí está un menú principal el la respuesta está por default ¿sí? el mensaje de bienvenida ya configuramos un mensaje de bienvenida pero aquí es ya de nuestra campaña ya de nuestra secuencia entonces cuando la gente nos entra por el por el enlace que guardamos al principio va a llegar aquí entonces así te lo recomiendo bueno yo así lo tengo igual tú lo puedes hacer directamente brincarte y hacerlo directamente entonces para mí el mensaje de bienvenida es este ¿con qué te gustaría empezar? escribe los temas a los que te interese suscribir entonces la persona tiene dos opciones o se suscribe a mi lista de marketing de afiliados o de tráfico web ¿vale? entonces aquí veo el CTR que es el porcentaje de personas que se han inscrito a cada cosa muy bien entonces aquí podemos configurar esto una vez que la persona haga clic en marketing de afiliados le va a abrir este otro mensaje ¿vale? entonces vámonos vámonos de regreso aquí está el mensaje de bienvenida ¿sí? supongamos que yo quiero editar le voy a dar aquí en editar editar flow ¿sí? para los que digan no pues es que ese mensaje ya estaba bueno aquí lo podemos lo estamos configurando en editar entramos en mensaje de bienvenida aquí yo puedo escribir puedo ponerle su nombre personal puede ser hola ponemos aquí hacemos clic aquí decimos first name y le va a llamar el sistema le va a llamar por su nombre ¿listo? entonces hola Pedrito aquí dejamos deja un espacio para que no quede su nombre pegado un espacio hola Pedrito ¿con qué te gustaría empezar? elige los temas que te interese suscribir entonces ya yo le doy aquí si quiero agregar una tercera opción le puedo dar clic aquí en un nuevo botón así como lo hice con estos dos anteriores entonces le podemos poner descargar bueno lo que quieras ¿no? lo que quieras el tema que manejes es por ejemplo entrenamiento en facebook por ejemplo si me ocurre aquí ya ya nos pasamos de letras entonces vamos a hacerlo más pequeño podemos ponerle curso de facebook que es uno de los productos que yo tengo ahí está curso facebook curso de facebook ahí alcanzamos ok vamos a determinar que queremos que acción queremos que nuestro botón haga enviarnos un mensaje messenger abrir un website un sitio web hacer una llamada telefónica comprar esta es una es una función pro pero aquí podemos hacer que poner un botón de pago para que la persona compre nuestro algún producto o servicio ¿vale? pero eso tenemos que tener una cuenta pro una cuenta de pago o continuar a otro a otra secuencia de mensajes también lo podemos hacer podemos hacer una que pasen algunos segundos ¿sí? o podemos colocar un paso previo seleccionar uno de los pasos que ya tengo de este lado configurado en este caso ah bueno acciones adicionales es para poner etiquetas ahorita les voy a vamos a hacer el ejemplo en este caso por ejemplo si yo quiero hacer el ah voy a poner de hecho en vez de curso de afiliados voy a poner eh spy pro ¿vale? entonces aquí podemos hacer enviarle un mensaje entonces este mensaje si se fijaron yo al al elegir send message acá se apareció este send message entonces acá lo vamos a editar el mensaje que queremos colocar entonces listo el botón dice spy pro a ver la acción es send message acá ponemos otra acción le podemos agregar un tag podemos suscribirlo a alguna secuencia ¿sí? que son los que o podemos mandarle otra otra este alguna otra función yo en este caso voy a hacer dos cosas le voy a agregar un tag que va a ser yo como lo manejo en mi igual en mi whatsapp le vamos a poner vea vea pros para mí esto es un prospecto de builderall ¿vale? esto es para llevar un poco de control y para y cuando nosotros querramos mandarle una una campaña hacer un un broadcast un mensaje solamente a las personas que les interesa spy pro porque pues a lo mejor alguien más pues puede haber llegado interesado en tráfico y no le interesa lo que le mande yo de spy pro ¿vale? entonces para eso le agrego el tag y también le puedo suscribir a una secuencia entonces yo aquí puedo ponerle yo aquí ya tengo previamente secuencias dos secuencias elijo una ¿no? ah bueno lo voy a suscribir a la secuencia de marketing de afiliado listo entonces vamos a editar este mensaje como vieron me mando para acá y me abrió este es lo mismo que si yo regresara este y simplemente le doy a clic lo voy a editar entonces ahí vamos a pegar nuestro primer mensaje que es esto ok bueno claro que lo tenemos tenemos que personalizarlo hola saludas esta muy bien hasta aquí vamos a dejar ahora aquí nos corta nos limita un poco el número de caracteres para cada mensaje entonces vamos a tenemos que poner varios mensajes mira aquí nos sobran 196 caracteres listo entonces aquí está bien aquí se va viendo la vista previa muy bien aquí podemos agregar más texto podemos agregar también imágenes una galería video audio si poner poner este un delay por ejemplo aquí le pongo un delay de 3 segundos unos cuantos segundos para que la persona ve que que estamos escribiendo entonces podemos ponerle 6 segundos entonces la persona va a esperar 6 segundos entre un mensaje y otro aquí aquí dice podemos agregar un botón pero no es necesario en este caso vamos a colocar la siguiente parte del mensaje ok vamos a poner no creo que me deje escribido hasta acá pero vamos a intentar bueno ahí ya me pasé bastante vamos a quitar una parte hasta el punto número 5 no menos punto número 4 cada espacio incluso cuenta entonces vamos a quitar el punto número 4 ahí está ya ya nada más nos dejó hacer 3 al punto número 3 vamos a poner otro texto esto se va a mandar de una de un solo golpe se van a mandar todos los mensajes entonces igual podrías podrías tú configurar que pase algo diferente que la persona te confirme si quiero saber más o quiero el punto número 2 quiero el punto número 3 tratar de que de que los mensajes sean lo más corto posible pero bueno en este caso lo vamos a dejar así sí porque bueno la persona que está interesada va a poder va a querer saber toda la información y esta información funciona entonces vamos a seguir en el punto número 4 hasta el hasta aquí hasta el punto número 9 igual te digo puedes revisar este texto y reducirlo al máximo para que no haya tanto texto aquí se nos dejó muy bien le damos en el siguiente podríamos colocar un botón para que la persona diga este que más o saber más ya le mandamos el otro mensaje en automático en este caso vamos a configurarlo así luego aquí te dejo un link bla 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 para la página donde vas a ver un video muy corto entonces mira ya el video aquí está vamos a copiar esto y pegarlo aquí también dentro del mismo mensaje registrate y además vamos a hacer algo extra aquí copiamos este enlace que es nuestro video número 1 y lo agregamos en el botón ahora si creamos como ya es el último mensaje creamos un botón entonces colocamos ahí el ah no perdón aquí es el el título del botón entonces aquí podemos poner ver el video ver video 1 listo nada más el botón y luego aquí vamos a seleccionar open website entonces damos clic aquí entramos la url tal como está y listo ¿vale? aquí podemos seleccionar esto es una versión nueva que puede podemos usar el navegador nativo del de messenger para que no lo saque a a un navegador a chrome o a otro navegador sino directamente aquí entonces vamos a darle medium el tamaño de web web view size ¿vale? aquí está un poco más la explicación le damos done quiere decir que cuando la gente haga clic aquí si la gente hace clic acá porque esto se va a activar como enlace si la gente hace clic acá se va a ir a un navegador si la gente le hace clic aquí en el botón le va a abrir en el mismo messenger que es lo que queremos listo eh muy bien ¿qué más? seguimos ¿sí? ya le dejamos el video 1 y después vamos a a dar a mandarle este otro mensaje ¿vale? aquí vamos a vamos a darle clic en continue another step ¿vale? entonces elegimos nuevo step choose next step aquí podemos hacerle varias varias acciones eh podemos llevarlo a otro a otro otra secuencia que ya tengamos guardada ¿sí? eh bueno esas son acciones de 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 funcionamiento le podemos mandar un siguiente mensaje message se fijan acá acá podemos editarlo para ver identificar el cual es el mensaje 1 miren aquí hacemos clic acá entonces mensaje podemos ponerle mensaje 1 para identificarlo y luego acá send message es mensaje 2 bien y listo aquí pegamos el mensaje 2 esto yo lo estoy haciendo directamente en el en el en esta sección que es la sección de bienvenida sin embargo yo también lo puedo hacer como una secuencia aparte ¿sí? pero este ahorita lo vamos a dejar miren acá en esta parte le voy a dar clic nada más como como paréntesis para que sepan de lo que hablo ustedes también lo pueden crear aquí nueva secuencia ah bueno tienes el tenemos el límite como es una cuenta gratuita tenemos el límite de solamente dos secuencias bueno lastima pero supongamos que aquí lo tengo y esta es una secuencia ¿sí? para mandar aquí lo configuramos mandar inmediatamente mandar después de dos días después de una hora después de un día esto es para darle el seguimiento ¿vale? pero primero son primero es el el mensaje en automático que yo les estoy configurando que estamos configurando entonces hay dos maneras a través de ahí donde le estoy diciendo o a través de una secuencia ¿vale? ¿cómo conectamos con la secuencia? muy sencilla ya lo vimos acá por ejemplo ese es el ahí caray aquí si se quedó guardado si se quedó guardado acá está el mensaje de bienvenida acá está perdón es que tengo que apretar el botón de publish de hecho está en vivo esta está en vivo si alguien llega les va a aparecer eso ¿ok? entonces pero bueno aquí está el botón que ya me había asustado que no veía el tercer botón pero aquí está ahora ¿cómo conecta? supongamos que yo hice aparte mi secuencia ahí configure todos mis mensajes luego vengo acá hago click acá aquí bueno máximo son tres botones en vez de send message voy a voy a seleccionar la secuencia que ya que ya configure ¿vale? ¿se acuerdan que aparecían solamente dos? pues son las dos que tengo listo entonces bueno ya cierro paréntesis me regreso aquí donde estábamos estábamos en el mensaje número dos aquí ya pegué el este mensaje ya me pasé después este ahora esto no significa que lo pueda que lo que lo hagas así por ejemplo en whatsapp nosotros ponemos responde este mensaje con la frase para que active el autorrespondedor aquí simplemente le podemos hacer le podemos decir le podemos decir en vez de responde este mensaje le podemos decir dale click en el botón ¿sí? dale click en el botón para ver el video 3 ¿vale? ¿sale? aquí vamos a hacer espacio y agregamos el botón ver video 3 está muy sencillo esto y open website ¿vale? ah no perdón perdón aquí recuerden bueno depende de lo que ustedes quieran ¿no? pero aquí al ver el botón 3 al al cuando la persona nos pide el video 3 le mandamos este mensaje aquí tienes el video número 3 le podemos mandar este mensaje ¿vale? para que continúe respetemos la secuencia de de este entonces en vez de darles el video el video número 3 fíjate pon mucha atención aquí en vez de darles el video número 3 que sería lo correcto que bueno que sería una forma no lo correcto sería una forma poner aquí el enlace del video 3 en vez de eso podemos hacer dos cosas empezar otro flujo o mandarlo a una secuencia ya predeterminada o enviarle el otro mensaje ¿va? en este caso le voy a dar el enviar el otro mensaje en message y aquí voy a pegar el otro ¿vale? aquí tienes el video número 3 y date cuenta como es posible ganar listo aquí está el video 3 si la gente hace click ahí entra el video 3 y si no puede hacer click ah bueno aquí podemos ponerle podemos hacer dos cosas vamos a pegar vamos a ponerle aquí ver video 3 que me abra el video 3 ahora sí aparece el botón done y esto lo vamos a quitar de aquí cuando hasta aquí vamos a dejarlo esto lo quitamos fíjate bien video 3 le dejamos el enlace y le dejamos el botón y luego le mandamos otro texto cuando termines de ver este video respóndeme con la frase quiero entrar y te daremos las instrucciones para que seas parte de los redes de internet pero antes que escribe mira el video 3 que te pase acá arriba ok mucho éxito ¿vale? aquí le podemos dar click respóndeme con la frase quiero entrar o haz click o haz click en el botón de abajo ¿va? de aquí adivina que vamos a poner quiero entrar ¿vale? entonces vamos a ver qué es lo que sigue después de que diga quiero entrar le enviamos este otro mensaje ok ahí vamos a hacer otro mensaje ah bueno acá no le hemos puesto el nombre de ese mensaje mensaje 3 para que no se nos pierdan porque luego ya decimos bueno ¿qué mensaje es ese? listo felicidades me alegra que quieras ser parte de nuestra familia de nuestro movimiento de redes de internet aquí te dejo mi link para que pagues y te registres a Builder ok vamos a click aquí este es el enlace o abrir cuenta Open Website y le pegamos el enlace listo ¿ves que fácil? luego vamos a enviarle un nuevo mensaje ah ok 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 sí 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 está perfecto esto todo esto lo vamos a meter en otro mensaje acá aquí mismo no nos va a caber pero bueno vamos a ir quitando por favor cuando te registres y pagues me notificas ok aquí son los bonos que yo también les vamos a dar por ser parte del equipo lo vamos a quitar hasta aquí ahí está listo entonces le vamos a enviar le vamos a enviar ese mensaje felicidades abrir cuenta abrir cuenta luego por favor cuando te registres me notificas vale entonces le vamos a mandar un último mensaje adelante regístrate y paga en Builder y después voy a escribir ya pagué ok entonces aquí vamos a agregar también el botón que diga ya pagué ok listo aquí le vamos a mandar otro mensaje vamos a hacer clic aquí ya le seleccioné el mensaje vamos a ir aquí a editar el mensaje este su nombre mensaje 4 listo vamos a ver que mensaje sigue ah ya ya es todo no entonces ya no es otro mensaje a ver aquí que pasa mensaje 3 bueno por aquí es importante ponerle el nombre quiero entrar video 3 hacia arriba mucho éxito quiero entrar luego este mensaje felicidades me alegra si es el mensaje 4 me equivoqué este es el mensaje 4 y este lo vamos a borrar ahorita les digo vale entonces vamos hasta aquí adelante registrate aquí ya me marcó un errorcito porque borré el mensaje entonces vamos a hacer clic acá ya apague aquí le vamos a mira le podemos escribir un mensaje una vez que registres Spypro vas a entrar en una idea de miembros donde este es disfruto ok listo aquí podemos simplemente darle borrarlo borrarlo porque cuando a una persona te escriba ya apague a ver cuenta vamos a ver que podría hacer cuando un botón es presionar enviar un mensaje abrir un website ok muy bien aquí fácilmente podríamos podríamos enviarlo a nuestro whatsapp ¿sale? podríamos enviarlo a nuestro whatsapp o sea ya apagó ya es parte de nuestro equipo entonces ahora pues que nos busquen whatsapp para que nosotros lo agreguemos a nuestro grupo privado ¿vale? entonces por acá tengo mi API de whatsapp podría ser podría ser podría ser podría ser esto abrir whatsapp o agregarme al equipo esto tendrías que digo para efectos de este video pues lo quiero hacer lo más rápido posible pero tú lo puedes pensar mejor analizar bien cómo sería la interacción y elegir la mejor opción que sea para ti ok en este caso le voy a dar aquí pero para que veas lo que también se puede hacer ¿sí? acá nada más le cambiamos hola César ya soy parte de tu equipo en vez de quiero yo mismo el equipo ya sería ya soy parte parte del equipo del el código del espacio equipo mi nombre es listo done voilà le damos ahora así en publicar y así de sencillo quedó ya quedó ahora vamos a hacer la prueba mira vamos a enviar un preview a nuestra a nuestro messenger entonces vamos a abrir mira ya se envió el mensaje de vista previa ahí está ya sonó mi messenger sin embargo lo vamos a abrir acá en el navegador vamos a ver que tal aparece listo aquí este es el mensaje no le hagan caso de aquí para acá es otra cosa acá vamos a ver hola César con que te gustaría empezar elige los temas que te interese suscribir eso es lo que aparece como mensaje de bienvenida ustedes insisto pueden brincarse esta parte e irse directo al embudo entonces aquí elegimos spypro inmediatamente me mandan hola César hola te saluda César Pescador fundador de ta 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 ya me mandó pum 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 ya me mandó toda la información del video 1 y video 2 aquí está estoy sin un grupo de 10 personas bla 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 aquí te deja mira aquí aquí hacemos clic y nos lleva a otra a otra pestaña vamos a ver ahí está ¿sale? ahí ya nos abrió la otra la página sino aquí en ver video nos tiene que aparecer exactamente esto una un enlace perdón una una ventanita dentro de nuestro mismo messenger en el que nos va a abrir esa página ¿vale? aquí recuerda que lo estoy haciendo desde la laptop pero en tu celular va a aparecer ahí mismo pum no te va a sacar de facebook de messenger ahí te tiene que aparecer la ventana bueno se tarda un poquito pero aquí va a aparecer el video luego también te dejo el video 2 te voy a mostrar como el sistema ver el video 3 hago clic ahí para desencadenar el siguiente mensaje y listo cuando termines aquí tienes el video número 3 lo mismo video número 3 ver video 3 ahí podríamos diferenciar un poquito de este botón con este botón ustedes lo elijan ustedes elijanlo luego cuando termines de ver este video ahora si quiero entrar ya le aprieto el botón y espero que me conteste pum ya está por favor cuando termines bla 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 ya apague y listo agrégame al equipo y aquí me tiene que abrir whatsapp vale listo hola cesar ya soy parte del equipo mi nombre es pum vale aquí ya me tiene me tiene que abrir whatsapp y demás listo pues espero pues es todo por este video espero que te haya gustado espero que que hayas podido configurar tu embudo de ventas en messenger con many chats si aún no eres parte de este sistema de spy pro en el que utilizamos para vender con muchísimo éxito builderall déjame un mensaje escribir un mensaje debajo en la descripción de este video te voy a dejar el enlace para mi whatsapp para que me contactes directamente y yo te pueda proveer la información ¿sale? y si quieres trabajar conmigo recuerda que tenemos varios bonos para mis afiliados directos uno de ellos es el plan de 90 días de plan de 90 días para crear o construir tu sistema de negocio de por lo menos mil dólares al mes te voy a dar también como bono extra el acceso a mi entrenamiento maestría en publicidad de pago en facebook en el que te enseño cómo crear campañas exitosas de pago en facebook tiene un valor de 197 dólares pero para ti para mis afiliados directos y los afiliados de mis afiliados son completamente gratis sin costo te voy a agregar también al grupo privado de whatsapp en el que estamos haciendo este tipo de entrenamientos de reuniones semanales privadas para mejorar el sistema para enseñarte a utilizar todas las herramientas para enseñarte a perfeccionar el sistema de la construcción de tu negocio siempre vas a tener apoyo con nosotros ¿vale? pues listo te mando un abrazo mi nombre es César Pescador que tengas un excelente día saludos hasta la próxima bye